Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Milet Figueroa inició en la pista de bail con un tierno beso a su pareja Marcelo Tinelli. Ambos se mostraron bastante emocionados y felices. Esta vez, la modelo sorprendió a todos con una gran cumbia junto a su pareja de baile Gabriel Rentería, donde se lucieron y brillaron en la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!